El día de hoy durante este segmento debates y soluciones estaremos hablando acerca sobre la situación crítica que se vive en Venezuela pero también acerca de la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Es por ello que a continuación le vamos a presentar la nota que marca las palabras que brindara el día de ayer el presidente Daniel Ortega alrededor de las negociaciones que se están suscitando en el Incae, en la mesa de negociación. Él hablaba acerca de las sanciones que se están aplicando a nuestro país y particularmente a personas allegadas a él y también hablaba alrededor de los negociadores de la alianza cívica. Veamos el reporte de Marjorie Harkin. A buscar incluso cómo conversar y buscar acuerdos con esas miserias humanas. Fue así que se refirió el presidente de la República Daniel Ortega Saavedra a los miembros de la alianza cívica en alusión a las sanciones que Estados Unidos ha aplicado a varios funcionarios de su gabinete, entre ellos a la vicepresidenta Rosario Murillo. Un solo pronunciamiento, un solo comunicado de parte de los que promovieron y practicaron el dolor, la muerte, cuando el país estaba en paz y mejor que nunca. No he escuchado de parte de ellos ni de parte de quienes coinciden con ellos en los diferentes campos económicos, mercantiles o espirituales. No he escuchado una sola palabra de condena a las sanciones que le han venido aplicando a Nicaragua. También destacó el levantamiento cívico-militar en horas de la madrugada de este martes contra el gobierno de Nicolás Maduro y sobre el intervencionismo de otros países. Y ya estaban cantando victoria. Un golpe más, un intento de golpe más. Porque el golpe se produjo contra el comandante Chávez. Y luego vinieron intentos de golpe. Ahora un intento más. Ese pueblo que lleva la fortaleza de Dios en el ejemplo de Bolívar, en el ejemplo de Chávez logró derrotar el golpe el pueblo bolivariano el día de hoy. Este acto se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones o Los Palme, donde se celebró el séptimo aniversario de la muerte del comandante Tomás Borges y la conmemoración en el Día Internacional del Trabajador. Para Acción 10, Marjorie Jarkin. Gracias, Marjorie. Ahí teníamos las impresiones del presidente Daniel Ortega alrededor de las negociaciones que se están dando en el INCAE y también acerca de la crisis que ha iniciado o que se han registrado a partir de ayer en Venezuela. Veíamos como el presidente designado Juan Guaidó ha sido un llamado a toda la ciudadanía a unirse a esta operación que han denominado libertad y también la respuesta que brindara la otra parte en la personalidad del presidente Nicolás Maduro acerca de esto y de cuál podrían ser los escenarios que se vinculen a nuestro país. Ya se encuentra con nosotros el doctor Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de Nicaragua vía Skype para analizar un poco acerca de esto que se está viviendo. Muy buenos días doctor Francisco Aguirre Zacasa. Sus comentarios alrededor de esta iniciativa o de esta operación denominada libertad por parte de la oposición en Venezuela y lo que se podría esperar. Se sabe que este miércoles estarán arreciando las protestas en las calles venezolanas y cómo esto podría afectar el futuro y la crisis en nuestro país. Muy buenos días Michelle y un saludo para vos y para todos los compatriotas nicaragüenses en este día del trabajo ¿verdad? Desgraciadamente el número de nicaragüenses que están desempleados subempleados o ahora trabajando en el sector informal ha crecido enormemente en los últimos 13 meses pero por lo menos ustedes en el canal 10 yo aquí en Washington estamos trabajando para lograr una patria mejor para nuestro país. Ahora en cuanto a la situación de Venezuela yo creo que el día de ayer fue la culminación de todo un proceso que lleva ya meses y por no decir años de tratar de restablecer una democracia representativa en Venezuela escuché la palabra del comandante de Ortega en donde él estaba condenando los golpes de Estado y además diciendo pues que o dando insinuar pues que lo que estaba ocurriendo en Venezuela es un golpe de Estado mi primera reflexión Michelle es que hay que recordar y hay que poner la historia en perspectiva ¿verdad? Él mencionó al comandante Chávez Fría pero lo que él no mencionó cuando habló del intento de golpe contra Hugo Chávez es que en su momento Hugo Chávez siendo un oficial de la Fuerza Armada venezolana le dio un golpe de Estado o intentó darle un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez que era en ese entonces el presidente democráticamente electo de Venezuela así como el Frente Sandinista con Daniel Ortega como uno de sus nueve comandantes le dio un golpe de Estado al régimen dictatorial por cierto de Anastasio Somoza de Baile o sea que es conveniente poner todas estas declaraciones de personas como Daniel Ortega en perspectiva ahora pasemos al tema de Venezuela ayer creo yo un día antes de lo que habían fijado como el momento del último empujón Juan Guaidó y esta vez acompañado por Leopoldo López que es el líder del partido en donde milita Juan Guaidó y que tenía cuatro años de estar encarcelado juntos trataron de lograr con una serie de acciones combinadas iniciar la transición democrática de Venezuela ahora como dijo Daniel anoche aparentemente este intento no fue exitoso pero si fue creo yo un golpe muy duro para Maduro recordemos que durante toda la jornada del día de ayer Maduro fue el gran ausente el invisible y no fue hasta la noche de ayer que él se atrevió a dar a dar una conferencia de prensa rodeado de algunos de sus colaboradores más importantes o sea que Maduro sobrevivió el round de ayer y la vía cruz y venezolana continúa pero al mismo tiempo que eso ocurrió en Washington vimos ayer algo que yo no recuerdo haberlo visto nunca el presidente de los Estados Unidos Donald Trump el vicepresidente Pence el secretario de Estado Pompeo el asesor de seguridad nacional Bolton y Elliot Abrams que es el halcón que está a cargo de las operaciones en Venezuela todos salieron criticando muy fuertemente a Maduro a los que estaban alrededor de él advirtiéndole a ellos que iban a a ser castigados muy fuertemente por las las medidas que estaban tomando por un lado pero por otro lado tratando de ver cómo separaban a esas personas particularmente en el ejército del gobierno de Maduro cuando eso pasó todo el mundo en Washington te aseguro Michelle pensaba que iba estaba a punto de caer el gobierno de Maduro y eso no se dio entonces algunos dejame solo terminar el pensamiento por favor Michelle los diarios norteamericanos ahora están cuestionando lo que pasó en Venezuela ayer y están diciendo abiertamente diarios de centro y centro izquierda y ya no digamos de derecha que el gobierno de Trump votó la pelota ayer en Venezuela y al mismo tiempo que critican Trump sin embargo también fustigan al gobierno de Maduro y esto es importante porque son diarios de centro izquierda y de izquierda que normalmente se alinean con gobiernos supuestamente socialistas como el de Maduro quería darte esos antecedentes porque creo que eso es parte del análisis que tenemos que hacer todos por eso la pregunta doctor ¿fue un fracaso la operación libertad que se inició ayer o que se pretendía ayer ya de una vez por todas derrocar al presidente Maduro? Bueno si el objetivo era derrocarlo ayer obligarlo a salir del país tendríamos que decir que no funcionó eso pero yo lo que recuerdo es que Guaidó había dicho que el día de operación liberación o libertad iba a ser hoy el primero de mayo o sea que tenemos que ver qué pasa ahora pero independientemente de que esta cosa precisa haya sido exitoso o no hay otras cosas que quedaron bien claras sobre todo en unas declaraciones insólitas del secretario de Estado Pompeo que a su vez fue en su momento director de la CIA él divulgó información que yo nunca había visto divulgar un alto funcionario norteamericano como el decir que Maduro estaba a punta de montarse en un avión y de abandonar el país hasta que los rusos le dijeron que se quedara eso jamás lo he escuchado ese tipo de detalle de información que algunos en Venezuela dicen que es un gran bluff de los norteamericanos ese tipo de cosas nunca lo había visto decir a un secretario de Estado con la seriedad que tiene el secretario Pompeo además él advirtió aquellos países que él ve allegados a Maduro y respaldando a Maduro y específicamente a Rusia y a Cuba que si no dejaban de apoyar a Maduro ellos iban a sufrir consecuencias cada vez más grandes insinuando pues que venían o enfriamiento de relaciones entre Estados Unidos y Rusia por ejemplo o mayor aislamiento y sanciones norteamericanas en contra de Cuba recordemos que en el gobierno de Obama había habido un acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos pues ahora yo diría que Cuba y Estados Unidos están como estaban en la época de Kennedy y en la época de Johnson con una separación que no habíamos visto en décadas y todo pareciera indicar de que estos países y tal vez Nicaragua que parte de la troika de la tiranía y que ayer es uno de los pocos países que se solidarizó con Maduro van a ser sujetados a sanciones cada vez más grandes de los Estados Unidos precisamente la crisis en Venezuela podría generar algún tipo de reacción en nuestro país podría acelerar otro tipo de eventos en Nicaragua considerando la cercanía estrecha entre Venezuela y Nicaragua luego que el gobierno manifestara pues su apoyo incondicional al presidente Maduro habrán algunas consecuencias ya tanto sea internacionales o nacionales doctor te recuerdo Michel que hay mucha mucha crítica acá en este momento a lo que se percibe como una una medida o un intento prematuro y no bien preparado de de pasar a esa democratización venezolana el hecho de que esté refugiado Leopoldo López con su señora Liliana Tintori ahora en la embajada de España el hecho de que se hayan asilado en otras embajadas algunos de los militares que se sublevaron todo eso no va a ser olvidado por esta administración que va a querer lavarse la cara y no me extrañaría que esa advertencia de Pompeo se vaya a traducir en unas acciones concretas norteamericanas para tratar de salvar la cara en cuanto al tema de Venezuela por eso te digo que yo creo que de este episodio que no ha terminado porque hoy es el primero hoy es el día de supuestamente las grandes manifestaciones podríamos ver más acción norteamericana ahora quisiera introducir un elemento de perspectiva en todo esto primero Venezuela con todo y los años que tiene de estar tratando de restablecer a través de medidas pacíficas una democracia en su país no ha tenido ni el número de muertos ni el número de detenidos ni el número de desaparecidos ni el número de encarcelados que nosotros en Nicaragua tenemos o sea que cuando a mí me dicen a veces amigos norteamericanos pero que Nicaragua no ha hecho lo suficiente para democratizarse yo siempre le señalo que el esfuerzo del pueblo de Nicaragua comenzando hace casi 13 meses es en términos relativos y en términos absolutos en comparación con Venezuela mucho más de lo que ha hecho el pueblo venezolano sin de ninguna manera tratar de minimizar el sacrificio de los venezolanos o sea que los norteamericanos han puesto todo su empeño en tratar de establecer una democracia en Venezuela y han relegado a Nicaragua que es el gemelo siamese o políticamente de Venezuela a un segundo plano y tratando de justificar eso diciendo que en Nicaragua los problemas tenemos que resolverlos los nicaragüenses pero lo que tenemos que mantener bien presente nosotros es que el sacrificio hecho por el pueblo de Nicaragua en los últimos 12 meses y medio va mucho más allá en términos de las cifras que te acabo de dar que es lo que ha hecho el pueblo venezolano ¿se podría esperar que en Nicaragua se resuelva la crisis más pronto que en Venezuela doctor según lo que usted acaba de expresar? yo creo que la situación de Venezuela es muy muy grave y la nuestra también ahora yo pensaba inicialmente pues que Nicaragua iba a llegar a home para usar un término béisbolístico antes que Venezuela yo tengo clarísimas varias cosas si cae el gobierno de Maduro y si que es considerado por 50 o 60 países latinoamericanos y del mundo entero prácticamente todos los países de las Américas de Europa y hasta de Asia están han reconocido al gobierno de Guaidó como es legítimo este gobierno de Maduro va a caer yo estoy convencido de eso y si eso ocurriese pues sería un golpe muy fuerte para Daniel Ortega porque Venezuela es uno de los pocos países que todavía o gobiernos que todavía lo reconocen aunque ya no le están dando apoyo a Nicaragua tenemos que estar claro que los años de la del maná que recibía Daniel Ortega de Caracas ya pasaron a la historia ahora por otro lado si el gobierno de Nicaragua no se maneja de una manera extremadamente prudente en las semanas venideras Nicaragua no solo corre el riesgo de caer en una situación socioeconómica y humanitaria más o tan grave como la venezolana sino que las presiones norteamericanas que obviamente están molestando a Daniel Ortega por las declaraciones que vos leíste o que escuchamos en tu programa van a ir aumentando ya hay 7 u 8 nicaragüenses incluyendo dos miembros de la familia Ortega Murilla que han sido sancionados con sanciones tipo Magnitsky y ya sabemos pues lo que hemos hablado muchas veces Michelle que aquí no está entrando ayuda ni del Banco Mundial ni del Fondo Monetario ni del Banco Interamericano de Desarrollo los europeos han reducido enormemente su ayuda y Taiwán que el gobierno había dicho que le había dado 100 millones de dólares no ha desembolsado nada perfecto muchísimas gracias doctor se nos ha acabado el tiempo gracias por su intervención y esperamos tenerlo pronto aquí en estudio para continuar debatiendo y analizando estas situaciones esperamos también que pronto se resuelva la crisis en Venezuela y por supuesto también se defina la situación en nuestro país gracias Gracias.